Me cago en la puta Venga, y ahora desde aquí tengo que ir Classic Spirits Bueno, no pasa nada, vamos ahí, Lio Esta vez sí que tengo que matar la mierda esa, pero A ver ¿Vosotros habéis visto que antes estaba en un lado? Y no estaba, pero estaba en el otro lado El bicho, digo, eh Así que ya sé dónde está Que yo estaba ahí esperando a lo tonto Y por esperar a lo tonto me has matado Bueno, no, pues sí, bueno, sí y no O sea, he estado esperando Y por estar esperando Han aparecido todos los spawns Y respawn que diga Y a la puta mierda ¿No ves? Esto ya está lleno de bichos ¿Dónde resucito? Pues aquí Joder Aquí nadie me mira mal, ¿no? Vale, puedo recuperarme la vida tranquila, ¿no? Aquí no está prohibido, ¿verdad? Vale, gracias Voy a, voy a, voy a No sé Quiero ir recta Voy a matar a ese Voy a matar a ese por si acaso No me la quiero jugar No Llamo a sus amigos Bueno, da igual Con este sí que puedo también Ahí, coño Pero si lo selecciono, pues también Si lo selecciono, pues también Dale caña Dale caña Ahí estamos Vale, ahora poco a poco Voy a matar a este En serio Odio las cuevas En todos los juegos Tanto el Pokémon, tío Yo creo que me traumé A partir de Pokémon Con las cuevas Odio, odio las cuevas Uy, uy, que me caigo Vale Voy despejando la zona Me cago en Ya no puedo echar el Y encima fallo el ataque Me cago en la leche El golpe de Raptor Voy a, voy a sacar la poti Por si acaso Por si acaso Tengo que utilizarla ahora Por ejemplo Que la estoy viendo Muy probable Sí, sí, sí Tengo que usarlo Tengo que usar la poti Tengo que hacer pociones Y pasármelas O sea, hacerlas con la guerrera Ya que es alquimista Y pasármelas con esta Vale Vale, vamos a recuperar Nuestro poquito Y os leo Eh, a ver A ver Creo que F Al final ¿Qué nivel mínimo Para entrar? Eh Nivel mínimo Para entrar ¿De qué? 120 ¿Qué pasó? Estaba haciendo Un cliperino Se murió De esos tengo varios Veo en Classic Va a ser que no De esos tengo varios Pero en Classic Va a ser que no Ah El nivel 120 Vale Soy inconsciente Pero pregunto Por más detalles Pues un grupo De diablillos Le hicieron un 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 No hay avance No hay avance Muere si a tomar tu culo Que sí Que lo puedes guardar todo Y demás Que sí Y no O sea No sé En la will Ah Lo de la will Al final Ha sido Fight total Porque Solo nos hemos juntado Tres personas Y como Se comprenderá Pues una will De Cuatro pelagatos Pues como que No es rentable Así que ya he dicho Que me uniré A una hermandad Ya diré A cuál Esta no Vale O sea Esta me han invitado Porque sí Y ya está Pero ya diré En qué hermandad Me meto Y pues En la que esté Aviso Y listo Si queréis uniros Pues también Pues guay Pero es que vamos Me parece más Lógico Meterme En una hermandad Ya creada Cuando haya más gente Y me voy a morir otra vez No por favor No tengo nada de comer No tengo nada de comer Uuuu Dios Oh Dios Oh Dios ¿A cuánto me he quedado? A diez de vida A menos A menos De diez Me he quedado A menos de diez De vida Tío Dios Alguien le hizo Clip del Del gag Dios mío No ya Ya iré Yo Hace uno De los mejores momentos A que no sé Como O sea Si veis Algunos momentos Graciosos Sí que Os agradecería Que hicierais Clips La verdad Porque así Luego en un futuro Me ahorraría Tiempo Al crear Los mejores momentos Este se ha quedado transformado Venga Que mato Por fin Al que tengo que matar Y encima Me para el ataque Me cago en la leche Tío Me cago en la leche Venga Buena 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 Venga Que el agua Un pedazo Crítico Que no veas Venga Dale caña Dale caña No 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 Bien 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 Huye 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 Bien tengo tu cabeza cabrón Ay no Ah no Si Vale joder Es que había escuchado No puedes llevar más de eso Y yo Guap No puedo llevarme su cabeza Ay Será la will del rubio No creo No sé Bueno Ayer yo moría De empalamos por mi picar A cada dos minutos Es que el classic Y el picaro a mi Se me hace muy difícil De levearlo Es muy complicado Para mi O sea no porque Sea complicado de manejar Sino porque Enseguida mueres Como te vengan Dos bichos a la vez Bueno aquí me despido Nos vemos Venga anima Hasta otra El picaro sufre hasta que llegue Al 20 Cuando brinde venenos Lo he decidido Si mi segundo persona Sea un brujo Yo la verdad Que me crearía Un mago también Pero Demasiados personajes Para la clase Yo creo La clase Yo creo que voy a tener Un tanque Y un DPS Que es la cazadora DPS Y la guerrera tanque Y a tomar Púculo Hombre no va a ser La guerrera tanque Y el guerrero DPS Pero si si O sea Si no va a ser Un poco What the fuck Que a mi me gusta tanquear Pero claro Me gusta tanquear Con gente Que conozca De ahí En plan risas Y demás Ala Toma por Púculo El bicho Me cago en No Ahora Joder Venga A ver Quien tira Más rayitos Yo con el arco O tu con No te vayas No te vayas Y avises a otro No te vayas Ahí Vale Este también Va atacando Ahí Bueno Mónica Te dejo por aquí Que ya sabes Que a mi el go No me mola Un besote tía Yo ya veré Por aquí Pues tía Anímate a jugar al go Yo te enseño Yo te enseño A jugar al go Y ya verás Que te echas Unas risas De verdad O sea Igual así No te llama la atención Pero una vez Que empiezas a jugarlo Te echas unas risas Seguras Yo Es que te lo recomiendo La verdad Vale Aquí tengo que matar Unos cuantos Así que vamos a matarlos También Yo tengo la manía De buscarme La montura Para subirme a ella Es como Si estoy en la clase Coño Yo no tengo montura Todavía Vale Pues venga Cuero 20 20 12 Si no tengo espacio Voy a entrar a la misión Y así Vendo Te advierto Los DPS Tienen mentalidad De retail No saben como Me fumó todo El maná Salvando A los dos Que se quieren Pasar la maná Todo recorriendo Ya pues Por eso mismo Es mejor ir Con gente Que de conocer Pero Por eso En parte Quería eso Crear una pequeña Hermandad O lo que sea Pero No ha sido posible Pero bueno Ya iré Ya iré ahí Intentando al menos Conocer gente ¿No? Si una forever La londie ¿Viste arco? Oh Este arco Es mejor Que el que llevo Decir eso De un gris Tío Que patético Decir eso De un arco gris Que pobre Nuf soy Tío No sé No sé Si subirme Peletería O O Ingeniería ¿Qué me decís Vosotros? ¿Qué me recomendáis? Peletería O Ingeniería Es para ir Aprendiendo ¿Sabes? Y ahí Si eso Desollando Humildemente Considero Que soy De los mejores Healer Oh Genial No La verdad Que Antiguamente Como no había Tanta Cruce De gente Cuando eras Buen Healer Coño Te lo Consideraban Bien Y todo el rato Te invitaban A grupos Y te invitaban A amigos Te añadían Amigos Para decirte Oye No sé Que te vienes Que no Y tú Oh Si Si Contigo No Que eres Un ninja Que tiempos Que tiempos Quiero Quiero revivir Esos tiempos Así que Voy a darle Caña Algo Que si Estaba un poco Más en Últimamente Estaba un poco Más en el Retail Pero por eso Mismo Estaba un poco Quemada De la guerrera Creo que Cuando me queme Un poco De la guerrera Cojo a la cazadora Y así Total No tengo prisa Por levearla No tengo Quiero disfrutar Quiero disfrutar Del go No que Sé que muchos Youtubers Y demás Han subido A Venga Allá Pum Pimpam Y ya son 90 O sea 90 60 Y es como Te has cargado Todo en la classic Porque la classic Es el 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 proceso A ser nivel máximo No es El ser Level máximo Y ya está Pero bueno Como el retail Es que es eso Lo que se han cargado Y aquí no hay Ningún oso Que cojones Se han cargado A todos Ositos Please Vale Ya veo ositos Bien Aquí la exterminadora De ositos Bonitos Bueno Bonitos No son muy bonitos No son muy Kawais Así que normal Si es un poco Agresivos Feos Mira 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 Que feo Quiero mi pet Quiero mi pet Quiero mi pet Quiero mi pet Así que te tengo Uh Que ha aparecido Justo hay uno Están apareciendo Justo Justo están apareciendo Vale Ya le agarraste manía A partir de las piernas ¿Eh? Ah Pero yo eso de siempre Yo siempre he sido De tirarme por ahí Por los sitios Así he muerto Mil y una vez Tirándome por los barrancos Por eso me cambié Un rato al sado Porque me cansé De curar Jajase De Eh Si O sea Siendo Heal El tank Desgasta mucho Pero desgasta Sobre todo Por la peña Por la gente Desgasta Por la gente Que hay mucha gente Muy loca Gente que encima La cagan ellos Y Ah El tanque Que no sé qué Ah El general No sé qué El tanque Que no agrea A ver Tío ¿Cómo lo agrea Si te lanzas tú Primero Cuando tiene que ser El tanque El que agree Primero Tío O sea No sé Tú me estás pegando Muy feo Eh Uy 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 El canal Y Le agradezco muchísimo De verdad Muchísimas gracias Muchísimas gracias Eso es lo que realmente Ayuda a un canal Las suscripciones A ver A ver Así que Muchísimas gracias Que por cierto Me tengo que Tengo que ir mirando Otro micrófono Porque El mío se me jodió Y estoy grabando Con una mierda De 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 micrófono Que no veas Madre mía Oh Ese Charizard De icon Tío Qué bueno Qué bueno Ese icono Tío Si me ha tocado Que me putea Algún DPS Que si me toca Un grupo Que se me conoce Me defiende Pero si voy con Colégas Se me unen Para putearme Los desgraciados Los amigos trolls Los amigos trolls Venga Que ya subo A nivel 9 Un nivel más Y ya Puedo Domesticar a la pet Esos son amigos Los que te putean ¿No? Madre mía A ver Toma Pinchazado Vale Pues venga Eh ¿A cuántos tengo? Ah Que los he matado Ya Que los he matado Ya todos Ah Espérate Que tengo Que tenía yo aquí Más misiones Tío Tenía aquí Más misiones Y yo aquí Matando por fuera Tengo que meterme Ah Tío Creo que tengo Que la verdad Que odio Tío Que son estas O sea O sea Tengo una capa Ah Sí Vale Nada 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 No he dicho nada Tengo que meterme por aquí Hacer estas No tío Y encima sin pet Me va a dar un chungo aquí Eh Aparte que no me conozco El sitio este Que está lleno de osos Fueis classic Y no lo sabéis Pues eh Hice un vídeo sobre ello Una guía de Bochilita 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 De seis casillas Ven aquí Venga va ¿Qué hago? ¿Entro sin pet? ¿O espero a subir otro nivel? Para ser nivel 10 Y así ir con la pet Es que si entro sin pet Voy a morir mil veces ¿Qué hago? Venga Decidme vosotros ¿Entro? ¿O espero? ¿Entro? ¿O espero? ¿Qué hago? Mejor espero ¿No? ¿Entro? Sin pet Para los clips Ay madre mía ¿Cómo me queréis? ¿Cómo me queréis? ¿Queréis verme sufrir? ¿Queréis verme sufrir? Venga va Voy a intentar hacer esto Madre mía Tío Me voy a tirar aquí Hasta las 10 de la noche Me voy a tirar aquí Todo el stream Ah venga Ahí estamos Y luego Cuando ya lo tenga Todo limpio Empezarán a respawnear Por atrás Y me vendrán Todos por atrás A hacerme Placa placa Madre mía Y sigo sin saber Dónde meter Esta ampolla Bueno Vamos a hacer Una parada Para curarme Oh Vienen aquí Vienen refuerzos Tío A ver Voy a invitarla Ay no Que me pegan a mi Que me pegan a mi Voy a morir Y ese bicho De donde ha salido Tío El puto niñete O se voy a comer Otro oso Pero ¿De donde salen Los osos Tío Ahí la voy a pegar Tienes Las misiones De Entrar Dentro De esa Cueva Si vale Vale Pues vamos juntas A morir Menos Porque madre mía Lo que vamos a morir Parece que ella También es cazadora Sin pet Ah de on mio Ah de on mio Madre mía Valiente Buen punto Para los clips Madre mía Esto va a ser Dos cazadoras Sin pet Esto va a ser Para mear Y no echar gota Vamos a ver Que podemos hacer Las dos Va a estar divertida La cosa Pero al menos No moriré sola Mira mía Mira como me deja Entrar Primera Por si acaso Madre mía Madre mía Espero que ella Si que se la sepa Hacer de memoria Y me sepa Indicar Porque como Tenga que indicar Yo Apaga la o no Mira Es que mirad Todos los osos Que hay aquí Y encima Ya he aprendido Más habilidades Que yo Me cago en la pun Que yo La marca Del cazador Era así Y sin marca Del cazador No me la aprendí Oh Subí del nivel Buena 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 Desde aquí No lo veo Venga Vamos allá Bueno Entre las dos Vamos bien Va muy bien La cosa Ya tengo el nombre Para el vídeo De los mejores momentos Para la noche De Gamba Con que Entrar dentro Mejor en entrar Fue Otra cazadora Valiente Es verdad Esa cazadora Venía sola Venía la pobre También sola Y he dicho Venga Las dos valientes Vamos a unirnos Y así Unimos fuerza Y No hacemos tanto El ridículo Eso 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 Me iba a decir Me posa el eje Y Ataque a distancia Hostia Que se ha curado Todo Un picho Este Arquería For the will Ay Dios Si Ya solo faltará Que Que Lo de A los cazadores Les llamarán Arqueríos O algo así Madre mía Vaya Traducciones Que me han puesto El blizzard Por favor Madre mía Ay que le va a pegar A ella Ah no Que está huyendo Vale Pues Empezamos Con lo jodido No sé Dónde ir Porque yo no Yo no sé A la aventura Dios mío No lo vamos a pasar bien aquí Mira a mí No lo vamos a pasar muy bien Sí 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 A ver Así Voy Me iré matando a uno Madre mía La que vamos a liar aquí Pipollo La que vamos a liar aquí A ver Aquí me dice Que A ver Me señala Que aquí tengo Algo Ah mira Esto 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 Vale Vale Abriendo Vale Pues tengo Una runa De Nidal Interesante Aquí es el momento Aquí es el momento En que se quedan Sin flechas Mira Nat No me seas No me seas Estaría muy gracioso Me la semana Regina de aventura Con el tema De los piratas Del cali Pero se quedan Una cueva De un destino Hostia Vale Venga Yo te sigo Chavala Yo te sigo Ay Ay Mierda Ah Vale Necesitamos Cuatro De estas Vale Vale Y si cogemos Esta misión Pues también Ay Que cojones Tío A ver El oso Este Me cago Ah tío Esto Esto está Como el culo Mierda Tío A ver Mi cazadora Se ha quedado Tonta O que cojones A ver Voy a quitarle Uno Mierda Ya había una baja Ya había una baja Gente Me cago En el puto oso De los huevos De las narices De la madre Que lo parió Venga No 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 Venga Acuras Vamos a morir Todos Vamos a morir Todos Me voy Me voy Me voy Como Una puta cobarde Tío Como una maldita Cobarde Asquerosa Que asco Doy Joder Qué asco Doy Venga 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 Al menos Mato Uno Joder Es que tío Se acercaba Y le curaba Le curaba El otro Tío Qué mamón La cova Del amor Lo arreglada O ya lo hiciste El que El que Agrega Ah Agrega El clip Buka Que no 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 he muerto Es Es He vivido He vivido La otra se estará cagando en mí Pero he vivido Ay dios Qué liada Pobrecilla Madre mía Es que vienen aquí dos Así que me voy a hacer Me voy a hacer Voy a hacer la táctica de la rata ¿Cómo es esa? Esta No es Espera Que se vaya uno Y que se quede solo otro Para mí Súper buena La táctica No murió Así no tiene gracia Para clip Qué cabrones Hostia ¿Y la tía de dónde coño está? Hostia El paseo Que se tiene que dar ahora El paseo Que se tiene que dar ahora Para volver aquí Pobrecita tío Pobrecita Me cago en con las cuevas Y que no la vea El objetivo Ni su Madre mía Vale Vamos a tirar esto No No me interesa Vamos a comer una seta Champiñón Solo digo la verdad Venga Antes de que De que Spawne en todo Tío Está demasiado lejos Vale Es que en un momento No se Déjale atacar O algo raro Mi personaje Tío Es que la clase Ah mira Ya ha aparecido aquí Ya está la chica La pobre Madre mía Me he pateado No puedo lanzar Ese hechizo Venga No veas A ella también le pasa A ella también le pasa Que está ahí Haciendo el tonto Porque está súper raro Tío En la classic El cazador Y esto que hay aquí A ver si hay algo interesante Ah es verdad Que tengo ahora esto Joder Es verdad Vale Eh Otra ¿Dónde está la otra? Tío Habrá que ir bajando Oh Bajé demasiado Bajé demasiado Pero básicamente Porque me he caído Básicamente me he caído Y caguela Y la otra no me viene a ayudar Ya se ha cancelado Más ataques básicos Que yo jugando A decir En el lot Ay dios Ah mira Ha venido ya aquí La tía Ay Cómo me jode Que se curen Tío Es que aquí hasta Pero se curan Pero bien No 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 De cura Como en En el retal Tío Madre mía Ah No puedo No No hay espacio suficiente Para usar el arco Bueno Nos vamos aquí A tirar aquí Las tantas Tío De verdad Esta puta cueva Es que la odio Claro Fue una Una caída estratégica Exacto Exacto Totalmente de acuerdo Vale Eh Pues bajamos ¿No? No Si va ella Pues yo Sigo atascando De lejos Así es como Hay que ir Haciendo Ahí estamos Bien Vamos bien Así Joder Joder ¡Gracias!